¿Qué se sabe de la renuncia del vicepresidente Germán Vargas? ¿Ya se radicó? Hasta ahora no se ha radicado la renuncia del señor vicepresidente. Cuando el vicepresidente renuncie, como lo ha anunciado, vamos a ponerla en consideración de la plenaria del Senado, la que tomará la decisión de aceptar o no la renuncia, esperemos que sí la acepte, y al otro día inmediatamente yo convocaré a Congreso en Pleno para elegir el nuevo vicepresidente de la República. ¿Cuándo se espera que sea la otra semana? Yo espero que eso pueda resolverse entre martes y miércoles de la otra semana.